muy buenas a todos chicos soy Callgamer05 bienvenidos de nuevo a su canal chicos como ven estamos en un nuevo desafío de la semana 7 vamos a manejar esta dinámica la cual es yo les publico el día anterior toda la lista completa de desafíos pero el día de hoy pues les voy a publicar los desafíos que tienen un poquito así complicaditos para que ustedes los puedan completar listo tenemos que reunir anillos flotantes en alameda afligida listo así que les voy a recomendar que tengan mucho cuidado lo hagan en refriega de equipos porque en otro modo es un poco lioso vale porque no van a poder tomarlos en una partida en solitario en escuadrón a menos de que pues pongan una saltadera y ahí sí podrán obviamente estar llegando fácilmente aquí tendríamos el primer anillo chicos vale están un poquito ocultos lo que les recomiendo es por eso en refriega de equipos irlos buscando en las zonas más altas de esta zona listo ese sería el primero el segundo si bien lo tenemos en la zona de allá mira dónde está ese rival así que vamos a ir a pillarlo voy a lanzar vale vale con mucho cuidadito sería la primera ubicación la tenemos ahí en esa zona sin embargo chicos si ustedes vienen en refriega de equipos como les digo ya tenemos materiales y pues ya podemos hacer este desafío muy fácil no entonces lo que les recomiendo es en refriega de equipos vale tendremos el segundo no se preocupen si hay rivales por acá porque pues la gente realmente cuando están haciendo los desafíos no les preocupa estar matando gente listo recuerden que son cinco anillos lo que tenemos que tomar recuerden estar suscritos recuerden que el día de mañana cierra un sorteo que tengo en mi canal de 3500 pavos listo entonces si quieres saber cómo podrías haber optado esos pavos porfa escribir un mensaje al directo y obviamente te estaré escribiendo para el próximo sorteo que empieza el día de sábado no el día sábado primero de agosto vale aquí tendríamos el cuarto anillo como ven están alrededor de alameda no están en alameda sino están alrededor vale los árboles más altos vamos a abrir este cofre de paso el quinto sencillamente subimos por acá recuerden que tenemos varios desafíos y este sería el quinto vale chicos espero les haya funcionado el vídeo no olviden nuevamente estar suscritos al canal y dejar su buen like nos vemos en la isla más tardecito chao chao